Con respecto al socavón de Unión, hoy hemos dispuesto un desvío en lo que es Cándido Pujato y López y Planes, que era el punto más conflictivo de congestionamiento vehicular que se hacía. Esto desde meses atrás de que está el socavón y de dado el tránsito. Teníamos un gran congestionamiento ahí y en la intersección de Cándido Pujato y Francia. Entonces hemos dispuesto, con trabajo en conjunto con ASA, la realización de un bypass que le designamos, que es convertir el carril de tránsito de sur a norte en doble mano, dividiéndolo debidamente con tachos y demás, para que el flujo vehicular que viene hacia el sur, hacia el centro de Santa Fe, no tenga que desviar y pueda continuar por la misma avenida López y Planes. La idea es que haya fluidez vehicular, operativizar esa zona que va a estar paralizada por meses hasta que se resuelva la obra en sí que tiene a cargo ASA. Y bueno, desde hoy lo hemos habilitado solamente para tránsito liviano. A posteriores iremos evaluando si también podemos sumar el tráfico de colectivos y camiones. Me gustaría preguntar eso, Daniel Dío, porque también por allí pasan muchas líneas de colectivos que por el momento entonces van a tener que seguir desviando. Por el momento van a seguir desviando a la altura de calle Iturraspe hacia Presidente Perón, pero insisto, esto lo vamos a ir evaluando y llegado el caso, si lo consideramos viable, se van a permitir también las líneas de colectivo. En este mismo sentido, lo que se ha dispuesto es vedar el estacionamiento en el lado este de López y Planes para que sea más fluido el tráfico vehicular. La zona está señalizada, ¿va a haber personal de control dando indicaciones a quienes vengan por el lugar? Está debidamente señalizado, tanto desde Boulevard hacia el norte, como de López y Planes a la altura de Mariano Comas hacia el sur. Y tenemos presencia de inspectores de la Dirección General de Tránsito en Cándido Pujato y López y Planes y en López y Planes y Pellegrini a raíz de informar y ordenar, debido a que es una medida que hoy la gente se encuentra porque no había estado anunciado previamente.